Música Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Romember y bueno hoy os voy a hablar de la VFO que ya ha comenzado, hace dos semanas concretamente que empezó, os voy a hacer un resumen y bueno pues si os gusta, este tipo de si os gusta que os haga un resumen pues podría hacerlo cada semana, vale, con los partidos que hemos jugado esa semana sabéis que se juega de lunes a viernes, más o menos a las 11 y 10, 11 y 40 por ahí suelen ser los partidos y suelen ser retransmitidos en directo, en Twitch lo dejo el enlace en la descripción por si alguien quiere verlo en directo, vale, pues ahí lo tenéis ya digo, de lunes a viernes, incluso jueves si hay copa, a las 11 y 10 o a las 11 y 40 incluso, vale bueno el primer partido que nos tocaba, teníamos un calendario bastante complicado muy difícil contra los equipos a priori favoritos de la liga como era por ejemplo el Valencia, que como veis en el minuto 21 nos empezaba ganando el partido por un gol a cero cierto es que estábamos aguantando bastante bien atrás pero bueno, tuvimos esa mala suerte aquí bueno pues ya veis que las ocasiones prácticamente son del Valencia mucho nervio, muchos nervios, os recordamos que el Valencia lleva muchísimo tiempo jugando juntos nosotros, bueno, vamos a decir que acabamos de empezar aunque llevamos ya dos meses planteando el equipo, configurando el equipo, haciendo fichajes y demás bueno pues finalmente esto ha empezado pero nos pilla un poquito de sorpresa hasta la primera parte aguantamos bastante bien el tirón contra el Valencia ya digo que pues un poquito la inexperiencia ¿no? de competir no es lo mismo jugar por jugar que competir ¿vale? te pones mucho más nervioso ¿no? y bueno pues ya como veis en el minuto 47, 48 nos hacían el 0 a 2 bueno, un poquito de paciencia hay que tener ¿no? ahí estaba, siguiente jugada en el minuto 52, fijaros el disparo y otro gol en el minuto 53, ese 0 a 3 que bueno, pensamos que fue demasiado palo para lo que sucedió en el partido aunque sí que es verdad, también hay que decirlo que nosotros prácticamente nos dedicamos a defender ¿no? había bastante miedo bueno, un pequeño fallo aquí y nos cuesta otro gol, 0 a 4 bueno, el primer partido la verdad es que no lo empezamos nada bien lo estuvimos viendo todos, estuvimos analizando el partido viendo donde fallamos, intentando mejorar como siempre siguiente rival, otro de los cocos, Philips Hue bueno, el equipo de Philips también lleva muchísimo tiempo y bueno, bastante, bastante bien que estuvimos aguantando toda esa primera parte y en la segunda parte, en el minuto 56, incluso gozamos de alguna ocasión fijaros esta por ejemplo, ahí como Hazo le coloca el balón Musi se la dejaba a Playmikeller que no conseguía conectar con la portería aquí tenemos a Franchu que intentaba el disparo lejano y el portero Vila, bueno, pues para, un porterazo por cierto para ese balón y en el minuto 76 llegaría lo que menos queríamos que pasara ¿no? este gol, bueno, este es el gol de Philips que nos acababa ganando así, 1-0 creo que plantamos bastante cara a este conjunto ya digo, no es lo mismo jugar por jugar que... y echarte unas risas así con los amigos y tal que luego competir, ¿vale? aquí todo el mundo va a ganar, sea como sea y claro, es bastante distinto ¿no? y ya digo, los nervios nos juegan malas pasadas lógicamente todo eso se tiene que ir yendo se tiene que ir quitando aquí Playmikeller ese disparo nuevamente hacia el lado derecho hacia el palo largo del portero que acaba deteniendo y así acaba el partido con 1-0 bueno, podíamos haber rascado un empate ahí, la verdad pero no pudo ser siguiente partido, la jornada 3 el último partido de la primera semana de VFO bueno, pues era contra el Español bueno, pues ahí estaba Playmikeller en ese centro, el tirazo de Franchu con la cabeza y el portero que lo para, vaya despeje se hace pero en el córner, minuto 33 llegaría nuestro primer gol ahí estaba el centro de Líboles el disparo de Franchu la volvía a recoger y el rechace sí lo metía para adentro menos mal porque el portero estaba haciendo verdaderos paradores hasta el momento en minuto 34 nos poníamos por delante 1-0 era, recordamos, nuestro primer gol el primer gol de Franchu y el primer gol de la Real Sociedad en competición y bueno, hay que hacer valer ese gol hay que hacer valer ese gol y quizás, precisamente, ese fue bueno, pues nuestro error intentar conservar ese resultado poco a poco, inconscientemente aunque no había unas órdenes mías que soy el capitán de decir vamos para atrás, vamos a defender inconscientemente el equipo se iba, digamos, rezagando un poquito se iba echando cada vez más para atrás y al final, bueno, pues una lástima varios rebotes y al final, pues nos acaban haciendo ese gol en el minuto 63 y además, es que seguíamos igual seguíamos igual, ¿no? con la misma dinámica bastante defensivo y bueno, pues llegaban errores que además, bueno, pues pienso que son una lástima porque si os dais cuenta fueron dos goles bastante vamos a decir injustos por el... por cómo fueron, ¿no? por el rebote hasta que en el minuto 90 por fin nos quisimos deshacer de toda esa defensa ¿no? y bueno subimos un poquito hacia adelante intentábamos buscar el empate como fuera y llegó eso pues en el minuto 90 le pongo un balón a Fran y Fran, bueno pues la empada, ¿no? porque Fran la verdad es que hasta el momento no había metido ningún gol en ese partido contra España el Marco 2 es un auténtico depredador ya lo conoceréis si aún no lo conocéis y siguiente partido contra el Sporting de Gijón otro equipo duro así es que bueno íbamos íbamos os he puesto al principio del todo la tabla para que vierais bueno, aquí fijaros penalti a Franchu y una cosa muy injusta que reclamábamos todos y era la tarjeta roja para este jugador puesto que era el último defensor y cometió un penalti ¿no? no fue así ni siquiera fue amonestado y sorprendentemente pitó el penalti bueno por lo menos el penalti lo transformó Franchu y ahí estaba su tercer gol en su cuenta particular y bueno minuto 45 y íbamos con esa con esa ventaja en el marcador al descanso pero si los partidos duran 90 minutos es porque hay que jugar los 90 minutos ¿no? como dice Lama y aquí bueno pues llegaría pues como siempre ¿no? una serie de indecisiones igual quizás a la hora de despejar no reaccionan los jugadores quizás a tiempo y bueno pues nos empataba el Sporting de Gijón ese partido y la verdad es que mucha lástima porque llevábamos dos partidos consecutivos sin perder pero llevamos cuatro consecutivos sin ganar fijaros minuto 34 estamos jugando ahora el quinto partido contra Lenovo estos ya todos son de la segunda semana ¿vale? cada semana son tres partidos de liga y bueno pues aquí empezamos el partido bien en el sentido de que ellos iban a jugar pues prácticamente todo el partido con un hombre menos y además en la jugada siguiente en la jugada de la falta prácticamente llegaba ese gol ese gol de Franchu que abría la lata y nos ponía por delante 1 a 0 y después bueno pues este centro que no llega a conectar Franchu pero sí que Musi recoge el rechace y la acaba mandando fuera una lástima porque bueno pues hubiera sido el gol de la tranquilidad ¿no? el 2 a 0 Lenovo que a pesar de que estaba jugando con un hombre menos bueno pues estaba bastante bien plantado en el campo y nos estaba haciendo frente también ¿no? un poquito un toma y daca ¿no? para goles ocasiones para los dos conjuntos hasta que en el minuto 62 llegó el gol para Lenovo nos hacía el empate y es una lástima porque últimamente empezamos arrancando con buen pie y terminamos bueno pues pues jadeando ¿no? y incluso marcando en el 90 como es esta ocasión que cogía aquí Franchu el balón hacía ese ese amago de rabón a ese centro al revés y ahí a lo puyol entraba Navarro como una moto y hacía el 2 a 1 y conseguíamos nuestra primera victoria y bueno y con esta victoria sumábamos 5 puntitos que nos alejaban bastante de los puestos de descenso al final del vídeo también dejaré nuevamente la clasificación ¿vale? para que si al principio no os ha dado tiempo a verla o no veíais claro como era bueno pues lo podéis volver a a echar un ojo siguiente partido último partido de esta semana contra el Villarreal Villarreal casi nada ¿no? se juega en el Villarreal y y a priori en principio se la están jugando entre el Villarreal y el Valencia la liga así es que bueno en este momento iba líder el Villarreal nosotros sabíamos éramos conscientes de que no teníamos nada que perder aquí está el gol del Villarreal el minuto 50 nosotros como decía no teníamos nada que perder por eso mismo intentamos sorprender a nuestros rivales utilizando una defensa de 3 yendo al ataque ¿vale? o sea directamente ir a por el partido a saco y bueno pues bastante bien nos funcionó gracias a ese fallo de la defensa del Villarreal Franchu conseguía empatar el partido ahí nos ponía como una moto a todos y conseguíamos ese empate bueno pues que sabe a gloria sabe a gloria bendita con un 1 a 1 contra contra el todopoderoso Villarreal bueno pues que y además deciros que al Villarreal hasta el momento ningún equipo le había conseguido le había conseguido marcar gol éramos los primeros en marcarle un gol al Villarreal así es que bueno contentos muy contentos con esta primera parte os recuerdo que si veis la clasificación y decís ¿cómo puedes estar contento? no vais quizás muy bien sí que creo o pienso que vamos bien porque nos hemos enfrentado prácticamente a todos los rivales que están arriba en la tabla y ahora pues nos queda un poquito bueno no hay rival fácil cualquiera te puede ganar esto es como el fútbol de verdad pero aquí bueno pues el nivel es muy alto es muy grande pero bueno por lo menos quizás un poco más asequibles así es que esperemos que podamos remontar mucho más y dejar a a nuestro equipo mucho más arriba bueno chicos espero que os haya gustado el resumen ya sabéis dejar ahí un like ¿vale? si queréis un comentario sobre todo si queréis que haga resúmenes pues una vez a la semana ¿vale? y así los pueda extender un poquito más para que no se haga muy pesado ni demasiado largo lo dicho chicos un saludito chao chao chau chau a la semana hasta pronto chao x chau chau chao